Hoy encontré el amor Así como la primavera Como un amanecer Bajo el sol nada más Hoy encontré el amor Detrás de una mirada Nació sin preguntar Si eras tú La verdad El corazón Me basta con tu mano Tu paso y los parques El mundo que juegan los niños Y toda la tarde Me basta con saberte Disrumpo en mis labios Pequeño y temblando en un beso Tu piel y mi amor Y así encontré el amor Detrás de una mirada Que me vistió de sol Y ahora sé Que es verdad Mi corazón Y es hoy cuando te amo No importa otro tiempo Y el mundo que gira a tu lado Vacío y desierto Me basta con saberte Disrumpo en mis labios Pequeño y desierto Pequeño y temblando en un beso Tu piel Y mi amor No importa otro tiempo No importa otro tiempo Te amo No importa otro tiempo Te amo